... Hubo un rato del primer tiempo en el cual Godoy Cruz con el trabajo de Ángel González por la derecha lo complicó a Belgrano porque allí Federico Álvarez no podía contenerlo al 20 del equipo mendocino después Cielinski reordenó el equipo, hizo sus dos líneas de cuatro tradicionales y así le pudo quitar ritmo al conjunto mendocino que estaba queriendo superarlo en el trámite del encuentro después todo siguió con mucha lucha, muy táctico, muy poco fútbol, pocos espacios para los que jugaban pero aún así hubo chances en los dos arcos, una fue del chino Solerayán que con su remate de derecha no pudo embocar el arco y casi en la respuesta un cabezazo de Leandro Fernández se fue muy cerca del poste derecho del AVE la definición del partido fue por accidente, una paridad tan marcada debía quebrarse con algo así a Joví le gana una pelota para mí con falta a Chiqui Pérez y cuando el ecuatoriano va a definir llega Renzo Sarabia desesperado para evitarlo, le pega de puntilla en la pelota pero él mismo vence a su arquero y de esa forma se definió el encuentro, ganó Godoy Cruz 1 a 0, un partido que lo más correcto habría sido que fuera empate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!